Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC sondea el fichaje de dos jugadores del Club América. Eleas Aguilas del Club América podrían recibir una interesante oferta por una de sus joyas, del primer equipo, pues la directiva de los Diablos Rojos del Toluca ha volteado a ver a la plantilla azul crema con la intención de llevarse como refuerzo a uno de sus defensas centrales, ya sea su canterano, Ramón Juárez, o el surgido del Atlas de Guadalajara, Israel Reyes. La directiva escarlata está consciente de que necesitan reforzar la asada defensiva para el equipo de Renato Paiva, pues fue uno de los problemas que presentaron en el último semestre con Nacho Ambriz en el banquillo, por lo que están sondeando opciones y ya han tocado base con el América. De acuerdo al reporte de Fernando Esquivel, Toluca ha consultado por la situación de Israel Reyes y de Ramón Juárez, los dos jugadores que le agradan a la directiva choricera, pero las águilas aún no han respondido sobre la disponibilidad de darle salida, ya sea en sesión o venta. En días anteriores, América ofreció a Emilio Lara como opción de fichaje para el Toluca, pero los Diablos no respondieron. Cabe recordar que América carece de una base sólida de defensas y para el siguiente semestre podría debilitarse con la salida de Sebastián Cáceres, con ofertas de Europa y sondeos desde Brasil. En el Apertura 2023, Juárez jugó 10 partidos en fase regular y uno en liguilla. En total disputó 753 minutos. En un lapso del torneo fue titular junto con Igor Liknovsky. Por su parte, Reyes solo participó en 9 partidos, jugando el 29% de los minutos posibles. Por otro lado, Federico Pereira, el fichaje que Toluca roba a Boca Juniors. Toluca sigue con su armado del equipo que competirá en el nuevo proyecto de Renato Paiva para el 2024. Varios reportes señalan que Federico Pereira es nuevo jugador de los choriceros. El defensa campeón con Liverpool de Uruguay firmará un contrato por cuatro años, según información del portal Superdeportivo.com. Este fichaje del Charrúa se suma al proyecto del entrenador portugués, quien fue contratado luego de la tormentosa salida de Ignacio Ambriz a mitad del torneo anterior. Cabe recordar que, apenas el pasado jueves, Boca Juniors lanzó una oferta por el central, pero al final, Toluca ganó la partida y ahora es dueño de su carta.Superdeportivo.com. Ey, Toluca. Ha cerrado la incorporación del destacado defensa uruguayo Federico Pereira, proveniente del Liverpool, quien también había suscitado el interés de Boca Juniors. La transferencia del jugador a los Diablos Rojos se concretó por una cifra cercana a los 7 millones de dólares, asegurando el 80% de sus derechos federativos para el equipo mexicano. El versátil defensor, de 23 años, capaz de desempeñarse tanto como zaguero central como lateral derecho, emprenderá viaje hacia México el próximo miércoles. Allí rubricará un contrato que abarcará las próximas cuatro temporadas, extendiéndose hasta diciembre de 2027. Por último, Cancún FC anuncia a Gustavo Gutiérrez, ex Toluca FC, como refuerzo. Luego de su paso en los Diablos Rojos del Toluca, el portero Gustavo Gutiérrez vivirá una nueva aventura en su corta trayectoria en el fútbol mexicano, al sumarse al proyecto del campeón de la Liga de Expansión MX. En sus redes sociales oficiales, el Cancún informó a la afición y a los medios de comunicación la llegada del guardameta mexicano como su nuevo refuerzo proveniente del conjunto mexiquense de la Liga MX. Bienvenido al paraíso, Gustavo. A defender el arco, escribieron, Cancún FC. Con ello, el portero Gustavo Gutiérrez llega a la Liga de Expansión MX como refuerzo del Cancún FC para el torneo Clausura 2023 tras disputar 43 partidos oficiales entre la Sub-23 y el primer equipo de los Diablos Rojos del Toluca, recibiendo 44 goles y dejando en 20 ocasiones el arco en blanco.